Por utilizar indebidamente los datos personales del Johnny Robert Mayub para afiliarlo a su instituto, confianza por Quintana Roo será sancionado con una reducción del financiamiento público a razón de un 5% durante las administraciones de dos meses, junio y julio del presente año. El Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo determinó respecto del procedimiento ordinario sancionador registrado bajo el número IECRO-POS-002-2021 y declaró existe la conducta alegada por el ciudadano Johnny Robert Mayub mediante el cual hace de conocimiento posibles indicios de que el partido político confianza por Quintana Roo con registro local transgredió su derecho de libre afiliación. El IECRO ordenó al partido político local, confianza por Quintana Roo, para que sin mayor trámite, dentro de las 24 horas siguientes a la notificación respectiva, cancele el registro del quejoso como su afiliado y hecho lo anterior, informe lo conducente a la dirección, adjuntando los medios de prueba pertinentes que acrediten tal cumplimiento.